que bien te quita la chaqueta la tata ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? yo al lado de Santi de Santi Villar de Laura Hanner listo me cide ¿me has alzado a Jenny conmigo? sí y no me hablaba ¿qué le hace? le besa y le abraza oooh ¿nos montamos o qué? y encima ahora habrá súper poca gente medio dormidita la pobre y va con su pájaro Woody que vaya que no lo suelta hemos comido bastante bien la verdad sí, o sea, yo para los tiquimilillos yo con la comida he conseguido comer muy bien sí adiós en el lado más de aquí para que me veas por aquí creo que en este de aquí va Jonathan pero como va tan deprisa sí va Jonathan pondría cámara lenta a ver si se le capta ahí es que va súper deprisa ahora me voy a montar yo Martina vamos a por mamá que sale por el otro la 20 sí, luego la subida y eso hacemos igual en el principio chiquitita preciosa que se ha quedado dormida abrazada a su peluche no hay niña no hay niña no hay niña pero he ido a ver si loчивas pero ya no hay niña no hay niña pero no hay niña fallgo lo es講a ¿bés? Ahora va a simular como que vamos a buscar el radio. Toma de la cacheta que está muy rápido. Sí, un cacheta muy rápido. ¿Te gusta esa o esta? ¿Te gusta más? Qué bonito Martina, mira. Yo estoy para mía. ¿Te gusta? Porque lleva callar. Sí. Mira, lleva una flor. No, no es una flor. No es una varita, papá. Yo creo que es una varita. ¿Verdad? Porque tiene superpoderes. Es que hay un montón de cosas en esta tienda. Hemos cogido una cada una. Y ya está, ¿vale? Una cosita cada una. Vale, mi amor. Me voy a poner melocos. Mira, aquí hay más cosas. Mamá, 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 mamá. ¿Qué? Este vale con mi peluche. Ya, cariño, pero solo una cosita. O el peluche o el vestido. A mí me gusta más el peluche. Es que todo no se puede, mi amor. Bueno. ¿Estás preparada? Sí. ¿Y Abby? ¿Se llama Abby? Sí. ¿Abi está preparada? Sí. Mira, si giras esto, giran, ¿eh? Uy, Martina. Mira que el tostamos, mira. ¡Qué miedo! Uy, Abby, mira, a ver si vemos a mamá. Mira la de tu mamá, que nos está enfocando con el móvil. Te quiero, Fibón. Te has despertado en la siesta. Mira lo que tiene la tata. Que te hemos cogido un peluche mientras que dormía en la siesta. Sí. Y a mí es. Ay. ¿Te gusta? Es un poco un peluche desastre. Dale un móvil. Venga. Bueno, que veas muy bien. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por vernos. Ella tiene amor para todos. ¡Oh! ¡Qué quiere! ¡Puérate aquí, papá! Sí, sí, nosotros vamos a ganar. Vamos adelante. ¡Papá! Estamos dentro de un dragón. ¿Verdad, Martina? ¿Verdad, Martina? Sí. Sí. ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Woo! ¿La vamos a botar aquí? ¡No hay, no hay! ¡Ooooy! una cada una verdad mis chicas para que tengáis un peluche de recuerdo como en disney martín está asesorada con que quiere que ande su hermana con ella y como os hemos dicho pues ya no vamos a lo que debemos encontrar el camino esta vez vamos a bañar a las niñas a ver también te lo digo hemos encontrado el camino pero no es donde estamos la verdad pero es por aquí seguro bueno ahí hay señales y si no voy a estar muchas gracias seguro que nos indica que no siguen de atracciones que ella tiene ganas de decirlo que os iba a decir Tamara y bueno yo también aunque hay pero no hay tantas atracciones un poquito para más mayores creo que está a partir de un metro veinte ya puedes montar más o menos en menos en lo fuerte pero los niños ya pueden disfrutar bastante de las atracciones eso es totalmente yo creo que para un público un ambiente más adulto de que le guste la adrenalina y le guste montarse en atracciones fuertes porque la verdad es que es a mí si hubiese venido de soltera hubiese venido sólo con nada no hubiese pasado muy mejor el doble o el trigo de la verdad que me ha pasado muy bien con la línea pero no será monta mucho más cosas y estos bienvenidos tan bonitos hoy 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 y me dijo que y está que se esconden que se esconden que no se me ha cambiado porque yo haces frío y no se me ha entrado ese típico frío que se te mete en el cuerpo y ya por más que yo que sé que te pongas capas y capas no se te va a mí me pasa eso cuando estoy súper súper cansada cuando estoy ya que no puedo que es chulo es súper bonito martina qué tal los espaguetis esos morros cuyo yo 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 y si pareces un vampiro huevos rotos con jamón y patotas pero bueno los días os voy a encontrar algo embarazoso y es que estoy ahora mismo en modo fan total sabes porque ya sabéis que yo con no te he estado súper viciada y vamos no me perdí a gala y han venido te peda miriam y también está ricky que ayer no estaba en la cena sí pero lo hemos visto esta mañana también está mí me está nerea pero están casi todos y yo en plan quiero hacerme una foto pero obviamente no les quiero molestar porque están cenando y entiendo que ya durante todo el día tiene que ser súper pesado en realidad estará haciéndose fotos con la gente y ahora que tienen un momento tranquilo para accionar pues no voy a ir yo a molestar les calles me encanta porque me llora la su hermana y llora ella y para rematar la noche y ponernos más gordos de lo que estamos un culán de chocolate que mirar por favor qué pintaza y martín a un colacao verdad no pasa nada cariño buenos días que tal estáis bienvenidos otro día más a nuestro canal y hoy segundo día se podría decir en puerto aventura sería segundo día y medio porque el primer día fue como venir y no hacer nada pero si estamos en el segundo día digamos hace hoy un día horroroso da previsión de lluvia para todo el día o sea y hace muchísimo aire y mira vamos bien preparaditos las niñas van a ir con un gorrito el de martín no sé dónde está ves el gorrito de martina lo llevamos a avi también no así que vamos bien preparaditas a ver si está lloviendo y hace mucho frío estar con las niñas en el parque lo veo totalmente una locura porque vamos porque pasó ya de que se me pongan mala ya tuvimos una racha horrorosa que ya sabéis y no o sea no 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 venimos aquí hacemos juegos en familia tenemos una peli o hacemos cualquier cosa pero no verdad bueno y la come como los chupetea mejor dicho y se comentó mate y ahora Ya veréis Come mi vida Mojan el tomate Que se me ha quedado el tomate Toma, pues para adentro En este buffet hay una variedad de todo Desde embutido Hasta fruta Lo típico, hacerte tostadas de tomate Y luego tenemos aquí Pues eso, leche de soja que está muy bien Bollitos Esto no me va mucho a mí Ya sabéis que soy más desalado Yo siempre suelo tirar Por crumbo de naranja O bueno, batido de chocolate tampoco me va mal Y por unas tostaditas de tomate Eso me vuelve loca Me encanta Esto es mía, mamá Mía Bueno, chocletillas Hemos venido a un evento Que hace PortAventura Con Udi Y vamos a ver si nos sentamos en algún lado Un poquito, ¿no? Un poquito para el centro también, ¿no? A mí me da igual Hemos parado en un sitio de estos que hacen fotos Y también tan cómodo de lo este Cosas así La foto es súper chula Pero se nos ha demorado un poquito de tiempo Y hemos entrado un poquito justitos De todas maneras Ahí estáis a Tamarita Lo hemos pasado Pues el evento era ver una película de febrero y media de Budi El pájaro loco, sí Sí, el pájaro loco Y bueno Las niñas han dormido Es que... Eso va, si nosotros la hemos visto Es que, por ejemplo, mía es muy pequeña para aguantarte una película Y Marti, a no ser que sea un dibujo Y en este caso no era de personas Era de personas, no le hacía mucha gracia En Pass Express no hay nadie Así que soy la próxima en pasar Qué guay Es que no me podía ir de aquí sin subirme en el Dragon King Está ahí en primera fila Después de estos chicos Vamos en primera fila Guau Me ha molado un montón Es compararle con la de Superman de la Warner más o menos Está súper guay A ver si ahora Jonathan se quiere montar Porque con el Pass Express es que no espera nada O sea, sí Que puedan dibujar y tal Están genial para entretenerlas mientras traen la comida Está genial Bueno, con Chufletillas El restaurante está súper chulo Está ambientado en el viejo oeste La verdad es que Es lo que comentaba con Jonathan Que los escenarios Y cómo tienen decorado todo Está súper guay Y es un restaurante así típico Entre Tex-Mex y... Y... ¿Cómo se llama? Y asado Y americanos, sí De esto que, bueno, pues hay filete A la parrilla A la pastilla Chufletón Luego hay tacos O sea, es así un poco Tex-Mex, ¿no? Así que la verdad es que está guay Mira, estás comiendo muy bien, ¿eh, Bombo? Y ahí tenéis Morros Rojos Biviendo agua Madre mía Johnny, la dieta La dieta de... De nada Del Pobla Aventura Bueno que se la he hecho Por fin Me he hecho una foto con Cepeda Bueno, con Cepeda y con todo Mira, os voy a enseñar Aquí con Nerea Marina Italia Aquí se supone que soy yo, ¿vale? Con Raúl Con Mimi Con Ricky Otra vez supuestamente soy yo Y con Cepeda Oye Ahora sé que nos diríais a los muchos Por cierto, Cepeda es súper fácil ¿Qué es lo que me gusta? ¡Mami! ¿Qué es lo que me gusta, mi amor? ¡Cole, caballo! Bueno, tiene los morros de ketchup Y mira dónde está esta Ahí senta, ¿eh? Y bueno, acabamos de llegar ya al hotel Esta zona abierla Bueno, la verdad que está bastante bien colocada Me la sé, esta chaqueta seguro que la acabo yo de dejar ahí Y en la cámara nos hemos encontrado Que nos han dejado la película del pájaro loco La misma que hemos ido a ver ¡Bye! Mía, hay que quitar esa chaqueta gordita Y también voy a aprovechar para enseñaros La foto que nos hemos hecho antes de lo del oeste A ver si la puedo coger Mía, toma tu peluche Mía Y os ha puesto un morado Y has comido súper bien, ¿eh? Mira Nos ha hecho dos posturas Además, la chica Como estaba lloviendo No había mucha gente Ha dicho Pues mira, lo hacemos en dos escenarios Y tal, diferentes Y así lo veis Y nos la has emprimido y tal Pero creo que solo nos ha dado la... O sea, solo nos ha dado una Aquí la vais a ver A mí me gusta muchísimo, ¿eh? No sé si incluso Le voy a hacer ahora una foto con el móvil Y la pondré por lista Mirad Ahí está, mira Martina Y esta es mía Porque no lleva pantalones Y mamá Mira, Martín se le veía un poquito la playera Y mamá Mamá, mira que guapa Me gusta el color del vestido Podría tener... Podría tener color también Esta foto, pero si no sé qué me sentíba Y mirad yo ahí ¿Visto, papá? Es muy risa Es muy risa Es muy bonita A mí me gusta un montón Porque yo... Mira cómo se ha ido a fumar No nos habíamos hecho una foto de estas Y me ha gustado mucho además Así que... Genial, es un buen recuerdo Acabamos de salir de la habitación Que íbamos a cenar Como ya sabéis Hemos estado allí toda la tarde Porque es que de verdad No quiero ser repetitiva Pero es que hace un frío aquí En Tarragón Hace un frío, una lluvia Y la verdad es que Nos ha fastidiado un poco Lo que es el día de hoy Pues eso, pensar que Jonathan El jueves se levantó A las seis y media de la mañana Se fue a trabajar a las tres y media Salió de trabajar Y nos vinimos directamente aquí Es que teníamos un cúmulo ya De sueño y de cansancio increíble Y la verdad es que Nos estábamos pasando muy bien Pero esta tarde Aprovechando que hacía mal Tiempo Es que necesitábamos descansar Y también nos hemos duchado Para ya estar limpitas Para mañana Que nos vamos Y bueno Hemos estado en la habitación Haciendo un poco Haciendo un poco el payasete Que nos lo hemos pasado muy bien Con las cuchifletillas Porque Jonathan Le hemos puesto a prueba Con el catalán Y no suelo hacer esto nunca De poneros los stories aquí Metidos en los vlogs Porque suele quedar muy mal Ya que los stories Se suelen grabar en vertical Y aquí es como que queda feo Pero os los voy a poner Para que los veáis Para que veáis a Jonathan Con su nivel experto en catalán En catalán En catalán Mira Oye que son mis Jonathan ¿Se ha propuesto Aprender catalán? Y se ha puesto aquí Pues eso El TV3 Pero di la verdad A ti te llama mucho La atención el catalán Siempre que ¿Cómo se dice claro? Claro Claro que Claro que es Claro que es Despídete De los cuchifletillos catalanes De los cuchifletillos de Cataluña Y Nangyari Otro de ella Yo creo que te estás Comentando con el italiano Sí, me estás friando No está agitando los zapatitos A tu hermana ¿Estás agitando los zapatitos a tu hermana? Sí Sí Y no Y no Las cotillas catalanas Las cotillas catalanas Han dicho que lo has dicho muy bien Ah, sí ¿Qué quieres que te diga en catalán? Bienvenidos ¿Cómo es? Bienvenidos a la Cataluña ¿Qué más? A ver Eso lo has dicho yo creo que súper bien ¿Qué es cama en catalán? ¿Qué es? Cama en catalán Es No lo sé Bet Es como en inglés No ¿Qué es cama? O sea Cama es una palabra en catalán Ah, ¿qué qué es? Cama es Deletramelo C-A-M-A No, no se dice así No tiene ningún No, cama tal cual Jonathan Cama en catalán es cama No Te digo lo que es Sí Es pierna Ah, yo lo sabía Sí, te lo juro De ver el fútbol, ¿no? Se llama un Un refrán en catalán Venga Es Contingis, Fred Sigue Pisa Y va otra palabra y dice caloret Pero no me acuerdo otra palabra Pisa Caloret Y beberás calentito Y bueno, nos vamos a cenar ¿Cómo se dice nos vamos a cenar en catalán? Ah, dinar Pero nos vamos ¿Te falta? Sí, haces así Tú es que tú hablas así A dinar Y a tomar pasaco Qué bonito lo ha hecho Jonathan Mucho No, no, no Cuatro pelos Te arranco Bueno chicas Marti Nos vamos A casita ya No, me necesitan el peruche ¿Están fuera o dentro? Ya nos vamos a ir Y voy a por mir Que se me escapa Mía Dame la manita Pues nada Ya nos vamos a ir Ahora viene un transfer Aquí al hotel Que nos va a llevar a la VEC Y nada Poco más hoy Hoy ya vuelta a casa Cada loco con su tema Sí Mirad Hemos cogido esto Aquí En esta tienda Que hay en En la estación de tren Y está genial Porque costaba cosa de 5 euros Que no es muy caro Y mirad Tiene para vestir a las muñecas Mirad Qué guapa la ha puesto Martina ¿Verdad Martina? Martina Y mirad Por detrás Le vienen pues Prendas de ropa Y ella tiene que vestir a las muñecas ¿Verdad Martina? ¿Verdad? Bueno, lo he hecho fatal Sí, hay un montón ¿Verdad Martina? ¿No? ¿Verdad Martina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!